¿Cómo mejorar la resistencia de los corredores? Muchos corredores sienten que no tienen la resistencia suficiente para correr carreras, para encarar competencias. La resistencia es algo que por supuesto se tiene que entrenar, pero no se entrena como el resto de los trabajos. La resistencia requiere paciencia, es algo que va evolucionando a lo largo de los meses. Hay que ir incrementando la cantidad de kilómetros semanales para mejorar la resistencia. No hay que subir la carga de kilómetros de una semana a la otra de forma explosiva. No más de un 15% de kilómetros hay que sumar cada semana para mejorar la resistencia. La resistencia tiene que estar aplicada a las carreras que vamos a competir. No hay que sumar 100 kilómetros si uno va a correr un medio maratón. Hay que tener una cantidad de kilómetros acorde a lo que vamos a entrenar. Para entrenar la resistencia se necesita, por supuesto, una cuestión de carácter físico y una cuestión de carácter mental. La resistencia física simplemente se trata de ir a un ritmo en el que uno pueda respirar de forma relajada. Para tener un parámetro que uno pueda hablar. Si uno corre con otra persona a un fondo de más de 10 kilómetros, por ejemplo, el poder estar hablando mientras se corre indica que estamos yendo al ritmo adecuado para entrenar la resistencia y no tanto la velocidad. Ir sumando kilómetros, parar para hidratar si es necesario, no sentir nunca que uno va ahogado con el trabajo. Y también la fortaleza mental ayuda a mejorar la resistencia. Cada vez que corremos, sumar kilómetros, saber que lo logramos, tener en la cabeza el saber que vamos a terminar el fondo que encaramos, es una forma de mejorar la resistencia. Una vez que el cuerpo sabe que puede correr una cierta cantidad de kilómetros, ya va a ser mucho más sencillo repetirlo una y otra vez. Pero lo más importante es la paciencia. Se avanza poco a poco hasta lograr la resistencia ideal. Gracias por ver el video.